A medida que crecemos, todos vamos reforzando nuestras creencias. Poco a poco, vemos cómo tenemos que reducir nuestras opciones de futuro para decantarnos por una. Cómo todas esas posibilidades tan atractivas van esfumándose con los años. Y cómo todo ese potencial que sentíamos de jóvenes se materializa en un presente que puede no ser tan estupendo como pensábamos. Conducir nuestra vida para sentirnos satisfechos con ella no es una tarea sencilla, y por desgracia somos muy propensos a tomar decisiones buscando evitar el dolor antes que en alcanzar la felicidad. Es decir, que la mayoría de las decisiones que tomamos se basan en el miedo, y no en la pasión. Cuando tomamos decisiones importantes, todos llevamos a cabo un proceso para ir eliminando aquellas opciones que juzgamos como prescindibles o que simplemente no van acordes a nuestras creencias. Ya sea porque son caminos que no nos atraen en absoluto, porque aunque nos atraigan los consideramos muy arriesgados, o porque juzgamos que existen otras opciones mejores que irían en primer lugar, es necesario hacer una criba para decantarnos por unas pocas vías, que al final son las que van a marcar el rumbo de nuestras acciones. Vamos estrechando todo ese abanico de posibilidades, algo que es completamente necesario y en lo que considero que deberíamos trabajar para hacerlo con la mayor precisión y eficacia posibles. Sin embargo, el problema viene cuando trasladamos esa criba a nuestras creencias y conocimientos, y nos aferramos únicamente a aquellos que hemos considerado como adecuados. A medida que vamos creciendo, vamos absorbiendo la información que proviene de nuestra familia, de nuestros amigos, de la cultura de nuestro país, del contenido que consumimos, de los libros que leemos y de muchísimos otros factores, y con ese conglomerado forjamos lo que sería nuestra visión de la realidad. La cuestión es que una vez hemos considerado una información como correcta y suficiente, somos unos auténticos paquetes a la hora de sustituirla o expandirla, incluso cuando no nos está haciendo ningún bien. Como suele decirse, es mucho más fácil engañar a un hombre que convencerle de que ha sido engañado. Nos creemos que hay cosas que conocemos y cosas que no conocemos, pero existe una tercera categoría que es inmensa en la que estarían las cosas que desconocemos que no conocemos. Es decir, eso que está ahí que no sabemos, pero que además ignoramos que no sabemos. La mayor parte de las personas prefieren obviar esta categoría y mantenerla en la sombra, y además, se convencen de que aquello que sí que son conscientes de que no conocen, no tiene tanta relevancia para sus vidas. Y como os digo, se agarran bien fuerte a ese convencimiento, incluso si tienen unas vidas miserables, sin motivación y sin ningún tipo de avances. Así, cuando llegan a los 30, la mayoría de las personas ya han colgado el cartel de cerrado en sus mentes y se han convencido de dos cosas. La primera es que su visión del mundo es la correcta, obviando las otras más de 7.000 millones de visiones que existen que pueden aportarles algo positivo. Y la segunda es que con los conocimientos que tienen, no necesitan aprender nada nuevo para desenvolverse mejor en sus vidas, por lo que prefieren dedicar su tiempo libre al puro entretenimiento antes que a seguir formándose. Echad un vistazo a vuestro alrededor. ¿A cuántas personas mayores de 30 años conocéis que dediquen su tiempo a seguir formándose y aprender cosas nuevas? ¿O cuántas de ellas parece que sienten un interés genuino por empatizar y aprender sobre otras culturas que no sean la suya? Si no somos conscientes de ese aferramiento tan fuerte que tenemos por sentirnos suficientes con la persona que somos ahora y eliminamos esas ganas de querer mejorar, ni tampoco somos conscientes de que la perspectiva que tenemos está completamente condicionada por lo que hemos vivido, estamos condenados. ¿Pero condenados a qué exactamente? Pues condenados a repetir nuestros errores una y otra vez por no aceptar nuestra ignorancia respecto a algo, condenados a sentirnos unas víctimas y echar la culpa a los demás, condenados a ver al enemigo en quien no comparte nuestra visión, o condenados a perdernos las maravillas que podríamos experimentar si sintiéramos más curiosidad por el mundo. Y eso sería apenas un 1% de lo que nos ocurriría si ignoramos estas cosas. Así que esa tarea imprescindible que debemos hacer antes de los 30 es fácil, abrirnos a lo distinto y aceptar nuestra ignorancia. A ver, digo que es fácil porque se dice rápido, pero como hemos visto puede costarnos muchísimo llevar a cabo este proceso de apertura. Pero créeme, si te relajas y desarrollas la capacidad de seguir incorporando nuevas visiones y conocimientos, y a partir de esa información vas mejorándote como persona, todo te va a ir mucho mejor. Además, dejarás de martirizarte cuando las cosas no vayan bien porque comprenderás por qué no salieron bien, y podrás refinar tus acciones para la siguiente vez que se dé esa situación. Y también empezarás a entender por qué las personas actúan como actúan y cuáles son sus preferencias y motivaciones, y podrás empatizar con ellas y extraer valor de su forma de ver el mundo. O puede que no, pero si no sacas valor es porque primero has podido escudriñar lo que tienen dentro y juzgar si realmente te sirve para algo. Si dejas de aferrarte con tanta fuerza a ese convencimiento de que ya eres un ser completo y con toda la razón, empezarás a ver la vida como una enorme fuente de conocimientos y experiencias. Y te darás cuenta de que los muros que habías levantado tú solito en tu mente van cayendo uno tras otro. Cuando algo te incomode porque va en contra de tus creencias, o te confunda porque no lo entiendes, no eches la culpa a ese algo. Hazte responsable de esas sensaciones y trata de alumbrar tu interior para entender qué es lo que está sucediendo. Como ya os estaréis imaginando, la cifra de los 30 años es orientativa. Hay quien cierra su mente mucho antes y hay quien lo hace mucho después. Lo que sí que es innegable es que si no nos hacemos conscientes y responsables de nuestra situación, somos mucho más propensos a mantener ese estado de inconsciencia a medida que pasan los años. Y lentamente se convierte en algo mucho más complicado de cambiar. Sé que muchos de vosotros estáis en ese proceso, pero recordad que no se trata de un suceso que ocurra una vez y ya está. Nuestra mente va a tratar de hacernos volver constantemente a ese estado hermético y sencillo de complacencia. Así que no estaría nada mal reevaluarnos a nosotros mismos de vez en cuando. Espero que esta pequeña reflexión nos ayude a comprender mejor cómo funciona nuestra mente y entender cómo puede condicionarnos para evitar que hagamos esos esfuerzos incómodos que en el fondo son los que nos van a hacer progresar. Y recordad que si queréis solicitar una sesión privada conmigo, podéis hacerlo a través de mi web, laduchafría.com. Espero que paséis una semana estupenda y nos vemos pronto.